Qué gusto, queridos amigos y amigas. Un abrazo, una felicitación profunda a los compañeros de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, esta institución nueva que justamente se crea por mandato de la ley y que viene muy a tono con algunos de los cambios de las reformas en materia legislativa que se están haciendo para contribuir a una de las grandes estrategias nacionales como es la del cambio de la matriz productiva. Y es justamente sobre ese tema que en representación de las empleadas el día de hoy les voy a comentar. Básicamente entender que lo que nos ha ilustrado el compañero que me antecedió, muy claro, muy preciso sobre la política portuaria, está dentro del paraguas o del gran marco que es la planificación nacional y las dos grandes estrategias esbozadas en el plan. La una, la de cambio de la matriz productiva y la de erradicación de la pobreza. Bueno, básicamente la idea es conversar brevemente sobre las principales líneas o los principales ejes que nos establece el Plan Nacional para el Buen Vivir, conocer un poco lo que es la estrategia territorial, es decir, toda esa planificación ya traducida a mapas, a información georreferenciada, ver sobre el cambio de la matriz productiva y revisar brevemente el tema de los puertos y el tema de los grandes desafíos que tenemos de cara a esta nueva etapa. Bueno, comentarles que el Plan Nacional del Buen Vivir se expide por mandato de la Constitución, de la nueva Constitución, y establece en esta edición, en la edición del 2013-2017, pues dos grandes estrategias nacionales, como yo ya les comenté. La de la transformación de la matriz productiva y la erradicación de la pobreza. Entendiéndose que estos dos elementos son esenciales para lograr esta transformación que plantea básicamente el plan, convertirnos en una sociedad de derechos y justicia que deje de ser primario exportadora y eventualmente se convierta en exportadora de bioconocimiento, servicios turísticos y sectores más sofisticados de la economía. Además, este Plan Nacional del Buen Vivir está soportado en la planificación intersectorial y en la planificación zonal. De manera que todo lo que trabaja el MTOB, por ejemplo, en materia de puertos, es parte de una agenda sectorial que además es coordinada por un ministerio coordinador que tiene las competencias de articular las acciones que se hacen en el sector de producción, empleo y competitividad. Y por otra parte, está articulada con agendas zonales, es decir, la presencia del Estado en el territorio que ahora, con una lógica de llegar a todos los lugares, se ha establecido a través de zonas de planificación. Tenemos nueve zonas de planificación y para cada una de ellas hay un plan, o una agenda que justamente va aterrizando lo que la planificación nacional pretende. Y posteriormente, cada institución a través de su planificación institucional debe acercarse a estos grandes objetivos y debe todo medirlo y plantearlo en función de indicadores que puedan ir aportando tanto a las agendas sectoriales como a las agendas zonales y al Plan Nacional del Buen Vivir. Bueno, como les decía, esto viene por mandato de la Constitución, pero además plantea varias rupturas y aquí sí quiero mencionar que estas rupturas vienen dadas por también el programa de gobierno que el presidente Correa planteó en su reelección y que da una continuidad a las revoluciones iniciales que se planteó en los primeros programas de gobierno. Añade, por ejemplo, la revolución cultural, la revolución del territorio y la revolución urbana, la revolución agraria y la revolución del conocimiento, teniendo como ejes transversales la equidad y la excelencia. Adicionalmente, que estas dos grandes estrategias, cambio en la matriz productiva y erradicación de la pobreza, están absolutamente interrelacionadas. De hecho, para poder nosotros en algún momento tener una matriz productiva que sea más dependiente de la generación de conocimiento, de los servicios, de la agroindustria, etc., tendríamos ciertamente que superar brechas históricas de desigualdad. No podríamos jamás plantearnos con los niveles históricos de educación, de escolaridad, de acceso a la universidad, inclusive de nutrición, podríamos plantearnos que esos ciudadanos sean los nuevos emprendedores o los nuevos líderes de empresas, de negocios, que justamente el cambio de la matriz productiva nos plantea. Y en ese sentido, aunque hay gran inversión en materia de educación superior, también hay que tomar en cuenta que de nada vale si no se invierte en las edades más tempranas. Por eso también el énfasis que tiene el desarrollo infantil integral, la educación inicial, para poder en un futuro tener ciudadanos capaces de enfrentarse a esos grandes desafíos. En este sentido, este gráfico muestra cómo estas dos estrategias están interrelacionadas y es necesario reducir estas brechas históricas para poder ir incrementando los sectores nuevos de la economía que se plantean con el cambio de la matriz productiva. Básicamente los sectores secundario y terciario que están relacionados con los servicios, pero también con las nuevas industrias. Y cómo se plantea pasar de una proporción que tiene una concentración muy fuerte en la producción primaria, no sólo de productos agrícolas, sino también, sobre todo, por ejemplo, del petróleo, a pasar a una producción en la que el sector primario, secundario y terciario tengan una participación relativamente similar. Adicionalmente, resumir que este plan tiene 12 objetivos, 111 políticas y 93 metas y 1.095 alineamientos estratégicos de los cuales cada ministerio, cada entidad, tiene que cumplir y juega un rol importante. Y que está dividido en tres bloques. Entonces, como les decía, los dos grandes ejes, cambio de la matriz productiva, erradicación de la pobreza, pero hay un eje esencial y es el de consolidación del Estado democrático y construcción del poder popular. Es decir, antes de pasar a esas dos grandes estrategias, debemos no ser ingenuos y tomar en cuenta o dar a conocer que todos estos cambios sólo son posibles plantearlos porque existe un Estado que ahora está al servicio de la ciudadanía y que ha tomado algunos años en recuperarse. Pero aún falta profundizar la parte de la participación ciudadana, que los ciudadanos sepamos, conozcamos cuáles son estos objetivos nacionales y estemos trabajando e impulsando el desarrollo de estas grandes metas. De manera que el primer objetivo del plan se centra en el tema de la consolidación del Estado democrático y la construcción del poder popular. Y finalmente, decir que el resto de objetivos, el resto de los 11 objetivos, están divididos en dos bloques. Del objetivo 2 al 7 se centran en lo que tiene que ver con derechos, libertades y capacidades para el buen vivir. Es decir, cómo cerramos esas brechas y cómo contribuimos para que una vez que se vaya erradicando la pobreza de manera progresiva, se cuente en este caso con las condiciones mínimas para pensar ya en una sociedad que produce otros bienes y otros servicios más sofisticados que las materias primas que en este momento producimos. Y del objetivo 8 al 12 se centra justamente en esta segunda estrategia de cambio de la matriz productiva. Adicionalmente, establecer que toda esta información, toda esta planificación aterriza en mapas y aterriza en individuos, en territorios y para eso se plantea la estrategia territorial nacional. Y es lo que veíamos un poco en la descripción anterior, cómo cada ministerio, cada entidad va a ir cumpliendo un rol, va a ir haciendo unas infraestructuras y va a ir estableciendo un equipamiento mínimo para que todos los territorios puedan cumplir ese rol dentro de la planificación nacional. Y en ese sentido, la estrategia territorial primero establece jerarquías de asentamientos humanos, reconociendo que si bien el país se desarrolló de manera bipolar con dos grandes núcleos de desarrollo, Quito y Guayaquil, es necesario apostar al desarrollo de ciudades intermedias que jueguen un rol de articulación regional y en el cual justamente se encuentran inmersas varias de las ciudades de nuestra zona, de la zona 4 Manaví-Santo Domingo. Adicionalmente también, la estrategia territorial nacional toma en cuenta que hay territorios o hay particularidades, muchos ecosistemas y muchos de ellos marino-costeros, que deben ser preservados para poder dar sustentabilidad patrimonial y que se pueda ir reproduciendo esta riqueza que se plantea crear a través del cambio de la matriz productiva. Por otro lado, tiene también un énfasis desde las infraestructuras productivas, puertos, aeropuertos, vías y demás infraestructuras que puedan contribuir a la competitividad sistémica y también tiene un componente de reducción de brechas. Poniendo en blanco y negro qué territorios del país han estado más rezagados en salud que en educación, en inclusión económica y social, etcétera, y poniendo énfasis justamente en aquellos lugares donde se tiene más rezago. No es casualidad que los primeros, por ejemplo, centros infantiles del Buen Vivir, que los primeros centros de salud tipo A, tipo B, etcétera, se hayan empezado a construir, por ejemplo, en Montesinaí, aquí en Manta, el tema de centros del Buen Vivir en los barrios, digamos, periféricos, porque justamente la planificación nacional establece que hay que empezar por ahí. Adicionalmente, les puedo comentar que, ya cerrando de manera un poco descriptiva de lo que es la estrategia territorial nacional, tenemos también las agendas zonales. Y en estas agendas zonales lo que se establece es que, si bien hay una planificación nacional sentada en dos grandes estrategias, cada territorio va a jugar un rol en esa planificación nacional. Y en este sentido, en la zona 4, que es Manaví, Santo Domingo de los Sáchilas, se cuenta también con esta agenda zonal. Bueno, adicionalmente, ya ir profundizando en el tema que es materia de este congreso, de este seminario, y en lo que un poco les convoca a todos ustedes. Primero, sobre la matriz productiva y luego cómo el sistema portuario, la navegación, el comercio internacional van a poder contribuir a ese cambio. Lo primero es describir brevemente qué es la matriz productiva, porque hemos hablado mucho de eso, se utiliza mucho el término, pero es importante revisar de manera breve qué conceptualmente se conoce como la matriz productiva. Y en resumen, lo podríamos esbozar como la organización de la sociedad para producir bienes y servicios, el conjunto de interacciones entre diversos actores que producen los bienes y los servicios, pero sobre todo los procesos productivos, los productos y las relaciones sociales resultantes de esos procesos productivos. Todo eso en su conjunto es la matriz productiva. Y aquí quiero hacer énfasis en lo que tiene que ver con las relaciones sociales resultantes. Parecería que se trata sólo de movilizar bienes y servicios, pero en realidad lo que sucede es que atrás de todo eso hay personas y que esa movilización y ese comercio y producción, dependiendo de cómo esté concebido, puede empobrecer mucho a la gente o puede contribuir a mejorar el estilo de vida. Y una sociedad primaria exportadora como la ecuatoriana tiene el gran defecto de que deja atrás muchísima desigualdad, no necesariamente pobreza en sí, pero sí desigualdad. De manera que donde se produce la riqueza de esta matriz productiva actual, que está basada en productos primarios exportadores, de manera insólita es la que más rezagos tiene en materia de salud, educación y servicios sociales. Por esa razón consideramos que no solamente por un tema de revertir la pobreza, sino también la desigualdad, es fundamental pensar en este cambio en la matriz productiva. Si lo ponemos y si lo ilustramos como una fábula, digamos que si la riqueza se produce en los lugares donde se extrae el petróleo, digamos, o en los lugares donde se producen los productos agrícolas o la ganadería, ahí se crea la riqueza de nuestra matriz productiva. Sin embargo, es como un río que fluye, un pequeño río que luego va a un río más grande, que generalmente es un centro urbano, cercano a la parroquia, cercano a la finquita, y ahí se va depositando un poco más de ese río. Luego ese río alimenta otra cuenca más grande, que probablemente será un gran centro urbano de vinculación internacional, como Quito y Guayaquil, y finalmente eso se termina yendo por fuera. De manera que, increíblemente, donde se originó la riqueza, no se queda casi nada. Finalmente, si yo como agricultor voy al centro poblado más cercano y vendo mi producto, además, inmediatamente que lo vendo, ahí mismo, en ese centro urbano, debo adquirir varios productos esenciales que no se producen en el campo y voy dejando parte de la riqueza. Y si luego de muchos años de trabajo, de que ya he podido educar a mis hijos con muchos sacrificios, puedo tener algo de ahorros, esos ahorros increíblemente no irán a su propia producción y a su propia comunidad, sino que serán depositados en una entidad financiera que inmediatamente que sea recibido, los colocará en un préstamo, concentrado también todavía en zonas urbanas, y, incluso peor que eso, será ubicado en bancas de inversión en los primeros centros del mundo, seguramente en Nueva York o en Londres. Entonces, ¿cómo ese río que fluye y esa matriz productiva, además de tener afectaciones económicas, tiene afectaciones en la vida de la gente? Porque atrás, como les decía, hay individuos. ¿Cómo ha estado diversificada? Podemos ver que la matriz productiva ha estado, desde antes de los 70, basada en la exportación de banano, plátano, cacao, elaborados, entre otros productos agrícolas, y vemos cómo en la década de los 70 empieza el petróleo a convertirse en la primera fuente de divisas, pero, sobre todo, entender que, indistintamente de esta etapa, o esta etapa siempre, y esta línea suma ambos componentes, los agrícolas y los de hidrocarburos, siempre está concentrada en este tipo de exportaciones primarias. De manera que, aunque hay un cambio de producto, primero banano, luego cacao, luego petróleo, independientemente de que haya un nuevo producto y de que atrás de esos productos haya grupos que emergen, siempre hay concentración en estos productos primarios exportadores. Bien, y el cambio de la matriz productiva establece también una agenda del sector en la cual se priorizan industrias y se priorizan bienes y servicios que pueden potencialmente tener oportunidades, y yo no me voy a detener mucho en eso porque, digamos, no es la materia que en este momento nos compete, pero lo cierto es que se identifican sectores en los cuales el país podría tener oportunidades para eventualmente hacer este cambio de la matriz productiva. Y empezamos, o podemos, digamos, detenernos un poco en lo que tiene que ver con alimentos frescos y procesados. Al principio de la discusión sobre el cambio de la matriz productiva, hubo una gran tendencia muy fuerte y que además tiene mucha lógica de ir por las grandes megaindustrias, por ejemplo, de seralúrgica, de metalúrgica, como industrias industrializantes que puedan permitir un desarrollo general de todos los sectores industriales. Eso es válido y, digamos, es la primera apuesta que se hace en materia de cambio de la matriz productiva. Sin embargo, últimamente, muchas discusiones de personas que colaboran con el país, como la Cepal, etc., están diciendo que si bien eso es importante, hay un sector como la agroindustria que en mucho menos tiempo podría generar efectos similares a los de estas grandes industrias básicas. De manera que es uno de los sectores que más se le está apostando justamente para poder ser una alternativa de más corto plazo hasta desarrollar esas grandes industrias que requieren inversiones millonarias y que probablemente tendría que hacerlas únicamente el Estado. Entonces, a través de abrirnos a otros ámbitos como la agroindustria, se puede también obtener mucho apoyo del sector privado para poder contribuir a esto. Bueno, y como les decía, estas industrias industrializantes que son como el principal eje al cual, en inicio, el cambio de la matriz productiva apostaba, tienen que ver con refinamiento, con el tema de astillerías, que está muy relacionado con lo que ustedes han discutido en estos días, con el tema de petroquímica, metalurgia, siderúrgica. El desarrollo de estas grandes industrias toma mucho tiempo. De ahí a que la agroindustria puede, de hecho, convertirse en una como vía de corto plazo para ir haciendo un tránsito hacia estas grandes inversiones que se requieren. Sin perjuicio de eso, de hecho, el país tiene que invertir en estos grandes sectores, en estas industrias industrializantes, como le denomina el vicepresidente, para poder estar a la par con otras economías del mundo. Y, de hecho, hemos visto de cerca muchas de esas inversiones en el caso local de la refinería del Pacífico, por ejemplo, y de la petroquímica. Bien, en resumen, entonces, la exportación de materias primas, que luego desencadena una importación de derivados de nuestras propias materias primas, básicamente eso es lo que se quiere revertir. En una síntesis, esa sería la explicación de lo que es este cambio de la matriz productiva. Y los ejes en los que se quiere trabajar, primero, es la diversificación a través de estas industrias industrializantes. Por otro lado, la agregación de valor a productos ya existentes, cómo ir a industrias que ya existen, que están en marcha, pudiéndole añadir más valor local. El tema de la sustitución selectiva de importaciones, y aquí me quiero detener para decir que ya en el pasado se ha intentado hacer sustitución de importaciones. De hecho, fue muy fuertemente practicado en Latinoamérica por la CEPAL en la década de los 70. Pero luego eso fracasó porque la sustitución de importaciones en esta etapa significó que la industria nacional no hiciera ningún esfuerzo por innovar y por invertir. De manera que en esta apuesta ya no se habla solo de sustitución de importaciones per se, sino de sustitución selectiva de importaciones. Eso quiere decir solo en aquellos sectores donde tengamos potencialidades, donde seamos competitivos, poder ir sustituyendo las importaciones. Si en esta etapa inicial de este cambio de la matriz productiva quisiéramos sustituir productos de alta tecnología, en realidad lo único que haríamos sería encarecerlos para que los ciudadanos e incluso los empresarios puedan utilizarlos como elementos o herramientas para su producción. Entonces, es una producción selectiva de importaciones en las cuales se estudia qué sectores pueden ser afectados y pueden ser beneficiados por esta política y se implementan. Ejemplo, textiles y calzados donde el Ecuador tiene una base industrial que puede competir y justamente ahí se aplica la política, pero no es una política generalizada como se hizo en la década de los 70 en varios países de la región. El fomento, además, de nuevas exportaciones a través de mejora de la logística, a través de varios programas como Exporta Fácil que puede ayudar a pequeños exportadores a reducir los costos y la complejidad de la logística de la exportación. Y bueno, algunos avances, si bien estamos en una etapa temprana de este proceso, ya existen algunos avances. El principal, sin duda, es la normativa. Se ha legislado en materia de producción de aranceles que permite hoy en día facilitar este proceso. Se tiene el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, la Ley Orgánica del Poder de Control del Mercado que de hecho crea la superintendencia que hoy ustedes, digamos, presiden o la que está organizando este evento. La Ley Orgánica de Educación Superior que además ya pone un gran énfasis en que las carreras tengan pertinencia y que estén relacionadas no sólo con el Estado sino también con el sector privado y que esté relacionada con sus intereses como ocurre en los grandes países del mundo donde generalmente cuando se crea una nueva carrera es porque el sector privado ha detectado que hay la necesidad de contar con esa nueva carrera. También en materia de infraestructura a través del sistema vial, de puertos, aeropuertos y mejora en la competitividad sistémica, la priorización de los sectores, es decir, identificar claramente qué sectores van a recibir beneficios o apoyo para hacer este cambio de la matriz productiva y sin duda uno de los mayores aportes que está ya prácticamente concretado dentro de este año y el siguiente que es un cambio radical a la matriz energética. Con estos avances se puede tomar en cuenta una gran reflexión que el presidente siempre ha hecho y es si tomamos la experiencia de países que se nos han adelantado en el desarrollo y que tienen características similares o que tenían características similares al Ecuador cuando empezaron su etapa de industrialización como por ejemplo Corea del Sur vamos a encontrar muchos elementos similares pero hay un elemento que queremos destacar de los avances hasta la fecha. Países como Corea del Sur para poder entrar a esta senda de cambio en su matriz productiva tuvo que pasar por una etapa inicial muy dura de mantener por ejemplo los beneficios sociales la seguridad social y los sueldos muy bajos con el propósito de poder ser competitivo con los grandes centros de producción mundial de aquella época. Lo que quiere hacer el presidente a través de estos aportes ya concretos es no tener que pasar por esa dolorosa senda y ya que el Ecuador tiene salarios más altos que el resto de sus países de la región tiene beneficios adicionales y además está dolarizado y eso de alguna forma le resta de una manera importante de hecho competitividad cómo lograr que a través de otros factores se añada competitividad al sector privado sin afectar a los individuos y sin afectar a los trabajadores y justamente en la energía encontramos una de las respuestas si bien el talento humano es uno de los principales elementos o factores para la producción es mucho más importante o un elemento mucho más fuerte para la producción la energía de manera que reduciendo los costos de la energía haciéndola más eficiente se puede dar un factor competitivo a los empresarios nacionales sin afectar a los trabajadores que históricamente por la vía más fácil han sido los que siempre han tenido que ser afectados de manera que al tener energía más barata que en los países de la región a pesar de que tengamos salarios más altos nuestros empresarios tendrán elementos para competir de mejor manera y el próximo año estarán listos grandes proyectos hidroeléctricos que reemplazarán a la tan ineficiente matriz energética que todavía tenemos en el tema de infraestructura al tener mejor infraestructura que el resto de los países de la región entramos en una suerte de competitividad sistémica es decir que me cuesta menos transportar la mercadería me cuesta menos realizar ciertas tareas logísticas y por lo tanto eso me da competitividad entonces ese es un elemento a destacar de los avances como yo les decía hay mucho que hacer todavía pero esos elementos se pueden destacar bien aterrizando en la agenda de la zona 4 como yo les decía para cada territorio hay una planificación de la infraestructura que debe haber en materia de salud en materia de educación en materia de vialidad de puertos etcétera la característica que tiene nuestra provincia es de ser muy rural pero también de tener mucha población joven que cada vez más se está educando y eso sin duda se convierte en un elemento interesante para poder competir en el futuro tenemos un modelo territorial ya aterrizando a nuestra zona y en esta agenda zonal que está volviéndose insostenible porque la deforestación que existe actualmente en la zona sur se está trasladando al norte a través de la producción ganadera pero de producción de ganadería extensiva la idea es pasar a una ganadería intensiva que ocupe menos territorio menos recursos como agua suelo etcétera porque vemos que eso está provocando un proceso de desertificación bueno básicamente algunas de las problemáticas que se ven en la agenda no vamos a analizar de lleno la agenda pero de manera general esa problemática y las principales líneas de acción que se plantean en esa agenda territorial para ir haciendo los cambios bien y luego ya entrar en la materia que nos convoca que es hacer un breve análisis de cómo porque es importante y sobre todo en este territorio en esta zona el tema de la navegación el comercio internacional y el tema portuario y lo interesante es conocer como lo dijo el compañero que me antecedió que nosotros no somos una isla sino que estamos vinculados a la economía mundial y en la economía mundial se están experimentando algunos cambios muy interesantes que en este momento pueden convertirse en oportunidades podremos revisar que en la última década los vínculos económicos entre Latinoamérica China y Asia y el Pacífico en general se han fortalecido lo que ha hecho crecer los vínculos económicos del comercio sur-sur de hecho se prevé que en la próxima década por fin el comercio sur-sur desplace al comercio norte-norte o norte-sur entonces eso genera unas oportunidades que las podemos ir analizando de manera más fina por ejemplo la Unión Europea va perdiendo peso paulatinamente peso relativo en el comercio latinoamericano en estas últimas tres décadas estos son los datos históricos de importaciones y exportaciones y luego las proyecciones y lo interesante es ver cómo históricamente ya se está perdiendo peso relativo y cómo China y otras economías de la otra cuenca de la cuenca del Pacífico empiezan a volverse nuestros principales socios comerciales y con reales posibilidades de que sea desplazado como segundo socio comercial de la región en el 2015 en este momento la Unión Europea es nuestro principal socio comercial no de sólo del Ecuador de todo el bloque de Latinoamérica y del Caribe después de Estados Unidos pero vemos cómo China lo podría desplazar ya en el próximo año probablemente dependiendo de las últimas cifras económicas que se publiquen pero ciertamente la tendencia es a que será desplazada como segundo socio comercial ahí es importante ver que nosotros estamos en esa cuenca en la cuenca que está emergiendo en este momento el Atlántico históricamente ha sido el lugar donde se ha hecho la mayor cantidad de comercio internacional pero vemos cómo el Pacífico poco a poco va emergiendo y ya se está convirtiendo en el lugar donde se mueven las cosas y nosotros estamos ubicados de frente al Pacífico entonces eso es ya un elemento que sin duda debe ser movilizador para nosotros con respecto a la navegación ecuatoriana han habido ha habido digamos muchos problemas en la industria de la navegación actualmente existe sin embargo ya una empresa pública que una empresa pública como Flopet que está especializada en el transporte de hidrocarburos que ya existía antes pero que estaba muy vinculada solo a los temas de defensa y seguridad nacional y que ahora pues tiene ya una administración que está planteando objetivos bastante interesantes para aportar a la industria naviera nacional y Astinave que es la empresa pública para justamente construir nuevas embarcaciones como una necesidad que tiene el país de poderse insertar en este mercado tan importante de la navegación y en materia de comercio internacional como les decía el crecimiento del comercio sur-sur las inversiones sur-sur y el número de translatinas y transasiáticas a escala global que continúa creciendo que antes era un mercado dominado por las transatlánticas en materia de puertos bueno eso yo lo voy a pasar brevemente porque creo que el compañero ya lo ilustró muy bien pero solo una revisión breve para decir que el ministerio coordinador de la producción ha hecho ya varios estudios para justamente ver cómo están aprovechando nuestros puertos vecinos o los puertos de países de la región estas nuevas condiciones internacionales que se han descrito brevemente como por ejemplo el puerto de Buenaventura el puerto del Callao en Perú el puerto de San Antonio y el de Valparaíso y cuáles son las estrategias que ellos tienen o que están teniendo para poder aprovechar este nuevo escenario internacional en materia de comercio y qué inversiones están realizando para poder salir adelante como para tener un marco referencial que nos permita alimentar o enriquecer nuestra propia política nacional entendiendo que cada dinámica es diferente y que nuestra realidad local es particular pero que está relacionada con el resto del mundo en principio y luego con la región en materia de puertos nacionales tenemos en lo que tiene que ver con puertos públicos el puerto de Esmeraldas el puerto de Manta el puerto de Guayaquil cada uno tiene sus características por ejemplo el puerto de Esmeraldas el 78% de su carga aproximadamente tiene que ver con importación y tiene que ver con una con una necesidad histórica no quiero decir que esa es la necesidad actual pero histórica de atender la demanda de productos importados de la zona norte del país sobre todo de Quito y de este conglomerado urbano entonces es un puerto en el que hay muchas importaciones de productos que llegan al país y que van a atender a esa población también ha sido un puerto histórico que ha manejado los temas petroleros por la refinería por la superintendencia petrolera que hay allá etcétera bueno el puerto de Guayaquil y voy a citarlo antes del demanda solo para un poco que haya como tratar de llegar a la idea que quiero colocar y es que el puerto de Guayaquil es en este momento sigue siendo y por algunos años el principal puerto gateway del país y el puerto que lidera el comercio sobre todo de entrada y salida de productos del país sin embargo ya hay preocupación por sus potencialidades de poder seguir creciendo si se coloca ese cuadro anterior de cómo ha crecido el comercio en general importaciones y cuáles van a ser las limitaciones que no en el futuro sino que en este momento tiene en dos ámbitos por un lado en el ámbito de acceso al puerto por las condiciones naturales de ese puerto por las grandes inversiones que hay que hacer en dragado etcétera pero por otro lado hacia el continente por el lugar donde está situado y la dificultad logística que cada vez es mayor para movilizarse desde el puerto hacia el Interland entonces cómo lograr cómo lograr que esos dos factores no no reduzcan ni no hablamos en este momento de la competitividad de ese puerto estamos hablando de la competitividad de nuestro comercio internacional porque por ahí todavía están saliendo y entrando la mayor cantidad de mercaderías de manera que si ambos factores se vuelven más costosos para el Estado para el sector privado pues sin duda van a afectar nuestra competitividad entonces ahí la necesidad de identificar estos nuevos espacios que suplan eventualmente el rol que históricamente ha tenido Guayaquil y en ese sentido una de esas alternativas muy connotadas en este territorio es justamente el puerto de Manta que tiene las condiciones naturales pero que tiene sin embargo un nivel de carga muy bajo que tiene una infraestructura que es necesario ahora con la concesión entiendo se van a hacer más inversiones y que tiene ahí algunos elementos que le impedirían en el cortísimo plazo ocupar ese rol pero tiene la potencialidad de hacerlo en el futuro y por otro lado el hecho de que los principales usuarios del puerto están asentados en Guayaquil en este momento es decir hay ahí un interlan que alimenta ese puerto y que no es fácil que tú de la noche a la mañana traslades una industria de un lugar a otro eso requiere un sinnúmero de esfuerzos y demás y luego también la capacidad del puerto de Manta de tener una movilidad al interior que sea fácil porque también está ubicado en un lugar de la ciudad bastante congestionado etcétera en todo eso está trabajando el Ministerio de Coordinador de la Producción el Ministerio de Transportes y Obras Públicas para generar esas condiciones de que Manta pueda tener ocupar gran parte de esta potencialidad que tendría como puerto Gateway incluso como Hub en algunos sectores para poder aprovechar estas nuevas oportunidades pero también estas limitaciones que tiene el puerto de Guayaquil y que están ya identificadas adicionalmente decir que como una alternativa al puerto de Guayaquil también se planteó en su momento el tema de Pozorja se hizo una concesión que luego no prosperó porque las inversiones no se hicieron por parte del concesionario privado y que en todo caso el país necesita tener una alternativa al Gateway de Guayaquil o sea necesita tener un puerto que tenga la capacidad de absorber el comercio internacional y también potencialmente convertirse en un distribuidor para otros lugares del país y de la región y aquí el elemento importante es que el esquema histórico ha sido de que compitamos entre los puertos nacionales ese es sin duda un modelo que nos conduciría al fracaso tenemos que ver una suerte de complementaridad tenemos que ver una suerte de interés nacional y el interés nacional es justamente ver cómo podemos hacer frente a las dificultades que tiene el puerto de Guayaquil porque esas dificultades no le afectan a Guayaquil les afectan a todos los que consumimos productos o los que exportamos productos por esa vía que como ya hemos visto en las estadísticas son la gran mayoría entonces cómo Manta puede cumplir ese rol puede ser muy competitivo y contribuir a la competitividad del país y en ese sentido se están haciendo importantes inversiones bueno tenemos Puerto Bolívar que se encuentra localizado en el borde este del estero Santa Rosa frente a la isla Jambelí que cuenta con instalaciones portuarias modernas y bueno que también está dinamizándose de manera muy interesante y luego tenemos una serie de terminales privados que están situados sobre todo en Guayaquil pero también en Manta aquí en la región tenemos un puerto privado que es Puerto Atún y bueno y la mayor cantidad del resto de terminales privados se encuentran ubicados entre Guayaquil Durán etcétera bien el movimiento de carga como podemos ver el mayor el puerto que mueve mayor carga contenerizada es Guayaquil la carga contenerizada da cuenta de cómo se está modernizando el comercio de manera que entre más carga contenerizada tenemos estamos compitiendo en el sector más competitivo es decir en el de comercio internacional sin embargo también mueve carga en general y también mueve un importante número de sólidos vemos cómo el puerto de Manta ha tenido muchas dificultades este año ha ido reduciendo su nivel de carga y por qué se hace importantísimo realizar estas inversiones con la concesión y demás para poder ir ocupando ese rol que en este momento Guayaquil ya va a llegar a su techo en algún momento no va a poder seguir operando con las limitaciones logísticas que tiene y cómo el resto de puertos y sobre todo Manta tienen la potencialidad de cumplir ese rol pero además vemos que la carga de Manta tiene mucha concentración en productos al granel en productos sólidos obviamente por el tema de las industrias aceiteras entonces ahí el reto es también atraer a carga contenerizada que es donde está el grueso del sector y el que queremos apuntar bueno pero también ha tenido un desarrollo importante en lo que tiene que ver con cruceros entonces esta es la realidad la realidad que se quiere cambiar no solamente por el bien de esta región sino también para que desde esta región se pueda atender a una problemática nacional que son las limitaciones del sistema portuario actual y que justamente hay una política muy clara que nuestro compañero ya la expuso y que me parece que va en el camino correcto para poder hacer frente a este gran desafío bueno podemos notar entonces en resumen que Guayaquil tiene es el principal puerto en este momento y tiene una posibilidad de expansión limitada es decir cualquier posibilidad de expansión para absorber ese nuevo comercio que se haga en Guayaquil va a tener siempre la limitación del acceso de tierra y del acceso por mar entonces esa es una realidad que afecta al país y que debe enfrentarse a través del resto de puertos o de una estrategia que Manta tiene un potencial para convertirse en ese puerto Gateway como alternativa a Guayaquil pero antes es necesario realizar inversiones potenciar la calidad de los servicios conexos incrementar la carga contenerizada de manera progresiva y concebirlo como también un puerto hub a fin de posibilitar a los empresarios privados reducir al máximo sus costos logísticos entre otros temas de manera que aparte de las facilidades logísticas que tienen los puertos también tienen que tener otras condiciones u otros servicios es decir tienen que tener personas que sean capaces de brindar servicios a los operadores a través de la facilitación de los trámites etcétera bueno tenemos que la concesión de fallida que hubo en Pozorja y eso de alguna forma pues digamos también hizo que haya que hacer como que un nuevo análisis o replanear que se va a hacer para enfrentar ciertamente a esta limitación que hay en el puerto de Guayaquil bueno así mismo los puertos presentan desafíos que deben ser enfrentados primero implementar un modelo de gestión que garantice la operatividad de la infraestructura así como cumplimiento de normas y estándares la implementación de un sistema portuario nacional integrado yo pienso que estamos bastante avanzados en ese proceso ya no cada autoridad portuaria teniendo sus propias políticas y viendo cómo compite con el otro puerto sino pensar como un sistema portuario integrado y cómo podemos a través de ese sistema portuario integrado ser competitivos con el resto del mundo adicionalmente a eso propender a que los puertos bueno lo que decía no compitan entre ellos sino que más bien se complementen una lógica de cooperación ejercer un efectivo control sobre las actividades desarrolladas en las facilidades pesqueras por parte de las autoridades marítimas aduanas antinarcotráficos entre otras esto de cara a que en la lógica de la especialización se están también teniendo los puertos pesqueros artesanales que tienen un rol de justamente dar las facilidades a que los puertos se dediquen al comercio al tema de cruceros etcétera y que la pesca artesanal pueda tener facilidades propias diferenciadas de estos otros puertos que es muy común aquí en Manta aquí en Manta tenemos el tema de los dos sectores históricamente muy ligados el de comercio y el de pesca artesanal y como los nuevos puertos artesanales justamente llegan a suplir esa necesidad de que haya una especialización una diferenciación y de dar facilidades al sector de pesca artesanal pero el reto de poder tener todos estos controles para que en los puertos artesanales no surjan estas problemáticas habituales de narcotráfico de seguridad etcétera y bueno y la creación de una empresa también que va a manejar que está manejando ya las infraestructuras pesqueras justamente para poder lograr lo que mencionamos aquí que tengan todas las facilidades que tengan buenos controles de aduanas de narcotráfico etcétera eso en resumen compañeros lo que quería básicamente lograr esta presentación era describir que esto está dentro de una gran estrategia nacional de cambio de la matriz productiva y que los desafíos son muy grandes de manera que no puede solo el Estado hacer frente a esos desafíos tenemos que contar con el apoyo del sector privado con el apoyo de la ciudadanía que comprenda los retos que hay pero que también apueste al emprendimiento apueste a estos sectores priorizados que el Estado a través del código de la producción va a dar está dando ya facilidades está dando ya ventajas en materia tributaria en materia de fomento etcétera y comprometernos desde la academia desde las instituciones públicas y privadas a apoyar al Ministerio de Transporte de Obras Públicas al Ministerio de Producción coordinador de la producción empleo y competitividad y por supuesto al gobierno y a todas las industrias que estén embarcadas en este cambio en ese sentido la academia tiene un rol muy importante para poder contribuir adicionalmente apoyar también este proceso que se viene del fortalecimiento de la educación técnica y superior a través de la creación de institutos pronto vamos a tener dentro de un par de años el instituto tecnológico especializado en temas del mar en temas portuarios que va a estar asentado en Jaramillo y que es una alternativa para que muchos jóvenes que en el corto plazo no pudieron no podrían ir a la universidad puedan escoger esta carrera técnica y tecnológica especializarse en estos sectores que además vienen muy bien al país y puedan contribuir a este cambio de la matriz productiva muchísimas gracias nuevamente a las autoridades de la superintendencia y un gusto compartir con ustedes